La responsabilidad de mantenimiento del orden público en Colombia recae en el Presidente de la República y él no puede renunciar a esa responsabilidad. El Estado no puede delegar en la Guardia Indígena la protección de los territorios porque de alguna manera sería como delegar la función de conservación y mantenimiento del orden público a civiles y hacerlos parte del conflicto y supondría adicionalmente unas responsabilidades muy importantes en materia internacional en contra del Estado colombiano. Suponga usted que el día de mañana en una acción armada por parte de la guerrilla o eventualmente los paramilitares caen en un combate o en una confrontación o en un atentado a terroristas indígenas. Desde el punto de vista internacional el Estado tiene que garantizar el mantenimiento del orden público en todo el territorio nacional, pero sin, digamos, buscando proteger fundamentalmente a la población civil. Es decir, la población civil es población especialmente protegida y debe buscar el gobierno nacional evitar que la población sea, digamos, víctima de las acciones militares entre los distintos combatientes. Lo complicado es que existe una, por parte de los indígenas, una desconfianza frente al accionar del Estado y el trabajo que hay que hacer es ganarse nuevamente la confianza de la población civil y en general de la población indígena sobre la acción del Estado. O sea, hay que legitimarla nuevamente y esto no se logra solamente con la acción militar que está bien que la desarrolle el gobierno nacional, sino adicionalmente con acciones sociales que lleven inversión y lleven desarrollo a esas zonas del país. Yo no pienso que por más difícil que sea la situación que se está viviendo en el Cauca sea esta aún una circunstancia, una situación límite que habilite a los indígenas que han estado golpeados adicionalmente por la violencia en este municipio a omitir la existencia de un ordenamiento jurídico. De ahí a que las comunidades indígenas decían declarar la independencia y eventualmente deshacerse de todo lo que tenga que ver con el Estado colombiano no hay sino un paso. Por eso es tan peligroso, digamos, otorgar competencias no reconocidas por la propia Constitución a entidades territoriales indígenas.